Así que es un árbol gigante y yo solo una calabaza. Aún falta. Escucha, Kosem. El verano y la primavera pasaron. Llegó el invierno. La calabaza se puso pálida. Se quedó sin hojas. Te estás muriendo, dijo el plátano. ¿Por qué? Preguntó la calabaza. No sabes por qué. Porque tú llegaste a tener mi altura y solo te demoraste tres meses. Cuando toma cuarenta años hacerlo, le dijo. Aún te falta experiencia, Kosem. Usted se equivoca si piensa que soy un viento pasajero. Yo soy una tormenta. Una tormenta que la destruirá. Que la borrará de la faz de la tierra. Yo soy inocente. Colgué, te lo juro. Me obligaron a hacerlo. No. ¡Si me cuentan! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, Ala, por protegerlo ¿Dónde estaba nuestro príncipe? La sultana Safiya estaba detrás de esto, lo tenía en sus brazos ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo? Yo iba a hacer la misma pregunta ¿Así es como nos protegen? Golgue, encontramos a Mehmet ¿Golgue? Golgue No puede ser ¡Vayan por ayuda! Golgue Golgue Golgue, tranquila Resiste, amiga Golgue Golgue Mírame, por favor Golgue 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 Gracias por ver el video.